Podría no haber añadido alguno hace tiempo Ven aquí ¡Pillado! ¡Pillado! ¡YES! ¡Y es la cuarta Town Kill! ¿Qué es esto? Es el directo de las Town Kill Sniper de verdad, coca Sniper con arco ¡YES! Es la próxima peli De Tarantino, creo Ya verás Sniper con arco, siempre gana Sobre todo si lo pillas por la espalda Es la estrategia ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡Oh, shit! Gracias, Medic ¡Estás aquí! ¡Pillado! ¡Sniper con el Huntsman! ¡Es poder! ¡Ay, míralo! Era mío, el otro Sniper ¡Oh! ¡Ah! ¡Me cae con el Spy en vez de a Jimmy! ¡Buenísima! ¡Nota, Spy! ¡Me llevo escrito en la frente! ¡Oh! ¡Dios! ¡Luego de Spy! Eso sí ha sido Spy Check Si no estuvieras apuntando o algo ¡Oh, mierda! Así es como se hace Menos Aran Y más te vas a decepcionar ¡Dios! ¿Veis? El SMG es OP ¡Shit! ¡No! ¡Hostia! ¡Qué buena esa muerte! Me quito el sombre delante del Sniper que me ha tirado esa flecha o quien haya sido ¿Qué es una lucha de sartenes? ¡Ven! ¡Baja aquí! ¡Baja aquí! ¡Baja aquí! ¡Baja aquí si te atreves! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Es que te digo! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Oh, shit! ¡Toma! ¡Trickstar! Vamos a ver ¡No! ¡No, pero buena! Esa es La cuestión es no matar a nadie con un escopetazo sino daño de caída Eso es lo más mágico de Team Fortress Vamos a ver ¡Oh, yes! Vale Vamos allá Vamos, vamos ¡Venganza cumplida! ¡What? ¡Dios! ¿Qué cojones es esto? ¡Es monstruoso! ¡What? Una bola de carne más rara ¿Esto creía que era una discoteca? ¡What the fuck! ¡Qué cojones! ¿Qué es esto? ¿Te imaginas que Valve diga que el Left 4D3, Portal 3 y Handleys 3 diga que? Pero sí Eso nunca va a pasar ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ese headshot! ¡Uh! Así tendría que acabar el directo ¡Jejeje! Me encanta que se pueda hacer esto ¡Oh! ¡Engie! ¡Adiós! 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 ¿Alguien más? ¿Se quiere asomar? ¡Adiós! ¿Alguien más? ¿Ese heavy ha vuelto? ¡Bien! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ven aquí! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Es el mejor tiro de escometa que he pegado en la vida! Más fácil para miraros desde aquí arriba desde aquí abajo que vosotros ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Yes! ¡Vámonos! ¿Veis lo que os decía? Las Town Kills salen solas No se fuerzan ¡Salen! ¿Este juego es gratis? Sí, lo es el tío Willy Yo diría que es el mejor free to play que hay en Steam ¡Pillado! ¡Yes! ¡Ya van dos! Podría... Valver lo que podría es sacar otro mapa medieval La comunidad sacó varios ¡Joder! Que se ha desviado Podría no haber añadido alguno hace tiempo ¡Ven aquí! ¡Pillado! ¡Pillado! ¡Yes! ¡Ya es la cuarta Town Kills! ¿Qué es esto? Es el directo de las Town Kills Es sincronizarse el salto con la música puesta No ha sido casualidad O nadie que sobreviva más de un segundo fuera del spawn Mira ¿Va a sobrevivir? ¡Qué grande! ¡Ese sniper se ha librado del otro scout! ¿Y dónde va ahora? Esto es como un documental Observemos el hábitat natural del sniper El sniper ha observado su presa Está dispuesta a matarla Está fallando los tiros Oh, no Déjame en paz, scout Ah, vale ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Ven ahí! ¿Por qué no lo ha empujado? ¿Qué cojones? No tiene sentido ninguno Este arma no debería funcionar así Mira, se ha cogido el arco Porque sabe que es OP Pero no sabes que es más OP que el arco, ¿verdad? ¡La sartén! Yo sigo aquí con mi revólver ¿Quién me ha dado? ¿Dónde estás? Spice No sabe que es más OP que el arco ¡La SMG! ¡Dios! ¿Qué partida más? Yo creo que... Sospecho que... ¿Este hay que prefieres? ¿El Sidney Slipper o el Huntsman? Por favor, el Huntsman es la mejor arma del juego ¡Hola! ¡Vaya traición! El Huntsman... El Huntsman es mejor que el Sidney Slipper Que el Rocket Launcher Que la Scattergun El Huntsman es la mejor arma del juego Bien invariosada Lo veo Buena, el buen rollout Te voy a disparar, te voy a disparar Estaba concentrado en hacerme Air Blast Voy a subir por ahí Porque hay gente aquí arriba Y los Headshot 15 de vida por el maldito... Vatinato, tío ¡Woo! ¡Vamos! ¡Salvada de punto! ¡Oh, no tengo más metal! ¡YES! ¡Vamos! Seguimos con la... ¡Oh, presión! ¡Oh, el pie atrás! ¡Presión! ¡Presión! ¡Maldita! ¡Oh, Dios! ¡El crítico que he esquivado! ¡Presión! Necesitamos el Medic aquí para... ¡Más presión! ¿Qué detrás? ¡Jodo! ¡No! ¡Dios! Me ha lanzado a Mordor ¡No, no, no! ¡Tiene Crits! ¡No! ¡No! ¡Ese Pyro! Y ahora está este punto, ¿no? Que es el incapturable Durante 8 minutos ¡Espera, espera! No, lo vamos a capturar, pero ya ¡Vámonos! Vale, voy a subir yo... ¡Oh, ya está! ¡Gi, gi! Sentry Busters Siempre funciona ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!